¡Error, error, error! ¡Ajeño el tiempo! ¡Qué, qué, qué! No, vaya a la ruta, se va a dar un caperazo. ¿Eh? ¿Qué es la radio provincia? ¿Cómo no voy a venir a trabajar? ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? Cuando la bude salir. ¡Hora para inculpar la hora del seguro por venir! ¡Por eso tenía que escapar! ¡No! ¡De las horas sin sol! ¡De las miradas oscuras que aprobaron la tortura del jugador represor! ¡Tan, tan, tan! ¡De los miedos! ¡No, eso es lo mejor de ellos! ¡De vos, seguridad! ¡Mata, el tiempo! ¡Qué temazo! ¡Vica! ¡Qué grabástico de puta! ¡No, no, estás loco!